De verdad es una bendición. Alesi, yo quiero saber quiénes son los que están gritando más y son los hombres o las mujeres solteras, ¿ok? Esto es fácil. ¿Dónde están los hombres? Uy, uy, aguanta. Aguanta que me equivoqué ahí. Con todas estas mujeres bellas, ¿cómo tú te atreves a decir eso, hermano? ¿Dónde están las mujeres Ceci de Viña del Mar? Hay mucha energía, que se sienta la energía, ¿ok? Sube. Siento que algo cambió Cuando me acerqué Siento que algo pasó Me enloqueció Me enamoró Dice. Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Contigo Solo pienso en ti Y se recarga a mí El meteorito Eres la única en mi universo Mi meteorito Por ti me derrito Cuando te conocí Todo cambió Ahora todo es distinto Quiero que sepas, mi reina, que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tu size Quisiera encerrarme contigo en un cuarto Y hacerlo all night Con el aire en high O dos pies high Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida Darte lo que me pidas Conmigo estás querida Protegida Confía en mí que no te va a faltar Y el meteorito viva Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Tú me das vida Contigo Es como un electrocho Contigo 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 Me saqué la loto Tú sanaste mi corazón roto Tus besos causan en mí un maremoto Cuando te toco te hemblo más que un terremoto Y el que te intente hacer daño lo exploto Tú naciste pa' mí Yo nací pa' ti Yo soy loco con la turba que rompen con su body Me encanta que ando en la cama Y sé que soy su daddy Estoy contigo Oye Me siento como un millonario Como va a viajar en el mundo Sin rumbo Sin destino Nunca olvido la manera que nos conocimos Tú eres mi media mitad Mi dama Mi sex symbol Hay las chilenas que me tienen en limbo Siento que Duro Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me enloqueció Me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Se siente la energía Quinta Berriera That's right Oh yeah Se siente la energía De la cabeza a los pies Yes, yes Chile pa'l mundial Es que es Oh yeah Oye, saludo a los que Nos están viendo La televisión En el internet Oye, saludo a los que